Hola, ¿qué tal? El día de hoy te mostraré cómo puedes agregar música a iTunes. Primeramente ya debes tener tu carpeta lista en tu escritorio y los formatos deben ser mp3, obviamente. Vamos a File, enseguida elegimos la opción Agregar carpeta a la librería. Puedes agregar de una sola canción y entonces seleccionarías esta opción. Agregar archivo a la librería. En esta ocasión vamos a agregar una carpeta completa. Seleccionamos Agregar Folder o Carpeta a la librería. Yo lo tengo guardado en mi escritorio y es este. Selecciono la carpeta y espero unos segundos a que se agreguen todas las canciones. Y así de simple es. Aquí están todas mis canciones. No eran muchas, son unas 20 aproximadamente. Así que ya lo sabes, los pasos es ir a File de este lado, seleccionar Agregar carpeta a la librería, seleccionar el Folder que queremos agregar y listo. Bye!